Digamos que Argentina no se encuentra afectada. Lo que hemos hecho desde que se denunció el foco hasta ahora ha sido extremar las precauciones con respecto a todo lo que tenga que ver con lo epidemiológico, es decir, trabajar fuertemente en fronteras, como han hecho todos los países, a los efectos de que no tengamos ningún hecho desagradable. Básicamente esto sería un sinónimo de que nos pueda venir un foco. Aunque nosotros consideramos que con la cobertura vacunal que tenemos y además en ningún caso estamos viendo circulación viral en nuestras poblaciones animales, creemos que no vamos a tener problemas. Toda lo que es la frontera nuestra rápidamente se ha... Estábamos ya en época de vacunación, pero adelantamos un poco. Toda la información que tenemos de Paraguay hasta ahora es que ellos han logrado realmente, han logrado controlar en San Pedro el foco. Ellos han hecho todas sus áreas de vacunación y de seguridad y no han aparecido nuevo foco. Esa es la versión directa que tenemos de nuestros pares paraguayos. Durante esta semana ese virus va a ser constatado o va a ser analizado con nuestras vacunas para ver qué capacidad tienen las vacunas con este virus hallado. Es un virus O, pero de acuerdo a su variación le vamos a dar importancia al futuro. En estos momentos de alerta estamos recibiendo un apoyo muy grande de todas las provincias, de gendarmería, de prefectura. Es decir, todos nuestros, digamos, todo nuestro aparato de seguridad para un caso como el que estamos viviendo, están funcionando. Es decir, estamos haciendo todo lo que debemos hacer. Yo creo que tenemos un margen importante de seguridad. ¿Qué provincias tendrían más riesgo? Y son las provincias que limitan con el Paraguay. Y en este caso tenemos Formosa, Misiones y Corrientes. Esas serían las provincias con más riesgo. Los paraguayos están trabajando con nosotros en este tema, en toda el área de frontera. Tenemos una muy clara relación con los paraguayos y estamos siendo informados por ello y nosotros a su vez informamos de nuestra frontera. Así que estamos haciendo lo que se debe hacer.